bienvenidos una vez más a battle cat ahora si llegó el día llegó el día y la hora de ir por unos buenos gatitos, unos buenos uber. ¿Quieren ver cuáles son? bueno, vamos a darle. Empezamos Psycho Cat Jurassic Cat y ahora sí, ahora sí, uno más Ultra Cat, es el de los zancos y ahora sí, viene un gatito que estaba esperando que quería desde hace rato bueno, van a ser dos, van a ser dos, de hecho vamos aquí Platinum y vamos a ver es el mejor mataculosos que hay bien, Sirius y no es todo, y no es todo a ver, esperen bueno, continuamos Wilcat el gato ese de los ruedas Wilcat muy bien muy bien muy bien a tu no te quiero, vete ahora sí que la presumida presumida, presumida vale hola gato peso ligero yes esto es esto es la semilla esto es la semilla señores ahora vamos por esto Bishop 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 Cat Archer Apple Diff un gato ladronzuelo un gato pistolero Archer Jurassic Nymph Cat delincuente vikingo y fíjense aquí viene lo bueno lo nuevo de lo nuevo ahí está el canguro Jack ahora ya cambiamos de lado en la semilla vamos a ver a ver usar y esperen bueno continuamos ahora vamos a ir por otro más mejor todavía Archer muy bien Archer Witch la brujita la brujita 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 Shaman y aquí debe de tocar Tiff Cat y cambiamos de lado otra vez si, si, si por favor si, si Tiff Cat oh bien, bien, bien esto si va a salir esto va a salir como como esperaba a ver, esperen bueno pues vamos a continuar Psycho Cat vamos a ir por otro muy bueno Psycho Cat Pirata Pirata del Caribe Pirata el Fortune Teller no puedo tirar los 15 tiros porque si hago eso me cambio de lado y no va a salir el gato que yo quiero voy a tirar otro ticket de platino Swimmer Cat en nadador, en nadador delincuente delincuente ya nos acercamos ya nos acercamos delincuente hip hop o el Kankan prefiero Kankan es una cosa que se ve muy muy botana bueno Rocker rocker nos acercamos nos acercamos nos acercamos a casi nada Fyld Driver Cut eso super raro no me acuerdo cual es esa cosa fea ahora los patinadores 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 Shaman llamar el gato pollón se llama este ya estamos en 9 tiros para que sacara otro el sabelotodo ahora si sigue el net el net viene siendo este el gato empollón ah que puede ser ahora el Swimmer el Swimmer nadador ahora este no se cual es Rich Cat ok 4 tercero vamos por Pogo vamos a Pogo Pogo Archer vamos a ver que estamos muy cerca Archer estamos a 3 tiros Stills Cat el gato así con los zancos vale Jurassic Cat casi se me pasa grabar Fono y pues nomas así diría el el espere creo que este creo que este fue muy buen muy buena cacería de Ubers de hecho de las mejores y casi se me pasa grabar Jack eléctrico a ver y tu que un estudiante que puede lanzar rayos a sus enemigos la descarga de un rayo le llega para aguantar 2 horas luchando puede repeler ángeles y alien y ahorita en otro video ya los montamos Sirius diosa de la luz que descendió de las más brillante de las estrellas aplaca con justicia hasta el menor de los males eficaz contra amigos colosales y con rasgos miren por eso que le diga esta buenísima y pues Fono y dice Fono el destino es un juguete que entraña destrucción desconoce el poder que encierra en su interior su fuerza contra amigos con rasgos eso es la semilla control ya está un video ahí que subí para que pues puedan hacer lo mismo para que le toquen buenos gatitos así como buenos michis espero que les haya gustado el video vamos a hacer ahora la la reseña de cada gatito los vamos a montar bueno hasta que queda este video que estén todos bien y chau chau se cuidan